Durante el fin de semana se registraron varios accidentes de tránsito en el cantón, uno de ellos en la vía Loja Malacatos, en donde un jeep color rojo se volcó con sus cuatro ocupantes, resultando heridos y siendo llevados por las ambulancias de los bomberos y Ministerio de Salud hasta el centro más cercano. Mientras los agentes de tránsito cumplían con las averiguaciones correspondientes, cerca del lugar a unos 80 metros, un motociclista fue impactado por el conductor de un automóvil que, a decir de testigos, el ocupante de la motocicleta salió intempestivamente sin poner direccionales, resultando herido en una de sus extremidades superiores y ayudado por efectivos de la policía municipal hasta que llegue una ambulancia y pueda ser trasladado a una casa de salud para que sea atendido. Cuando un vehículo manipulándolo bajo los efectos del alcohol, algo que trae consecuencias muy graves como los accidentes, porque una de las causas basales que se presentan en este presente fin de semana de acuerdo a los accidentes es este, el consumo del alcohol y manipular un vehículo. Por otra parte, en la vía Catamayo-Gonzanama, a la altura del barrio San Vicente, dos vehículos también formaron parte de un accidente. Un auto rojo y el otro una camioneta de servicio público se chocaron de frente, resultando heridos los ocupantes del automóvil, mientras el conductor de la camioneta se daba a la fuga. Con cámara de Gonzalo Piña, para Sur Noticias, Dani García.